De todos los animales se fueron a una promesa De todos los animales se fueron a una promesa El perro tocando tima y el ratón la pandereta El gato tocando chucha y el armadillo trompeta Y el perro le dijo al gato y el armadillo al ratón No se me adelante mucho porque se me pierde el sol No se me adelante mucho porque se me pierde el sol De todos los animales se fueron a una promesa De todos los animales se fueron a una promesa El perro tocando tima y el ratón la pandereta El gato tocando chucha y el armadillo trompeta Y el perro le dijo al gato y el armadillo al ratón No se me adelante mucho porque se me pierde el sol No se me adelante mucho porque se me pierde el sol Porque esta Filarmónica de Bogotá más cerca de ti Alcaldía Mayor de Bogotá